Luis Miguel reagendó el concierto que tenía programado este sábado a las 20 horas en el estadio de béisbol Francisco Villa, en la ciudad de Morelia, Michoacán, por motivos climatológicos, con el fin de salvaguardar la seguridad del público. Es así que los seguidores del Sol que compraron sus entradas para este espectáculo podrán disfrutarlo el sábado 10 de noviembre, día en el que se reprogramó en el mismo lugar y horario. Se informó por medio de un comunicado que las personas que adquirieron sus entradas para este recital, su boleto será válido para la misma zona y asiento en la nueva fecha, por lo que no habrá necesidad de realizar algún cambio de ticket. El documento detalló que si existe algún fan que desee solicitar su reembolso porque no pueda acudir, las devoluciones se llevarán a cabo a partir del 12 de octubre en la Plaza Monumental de Morelia, con un horario de lunes a viernes de las 11 a las 19 horas. Cabe señalar que el intérprete continuará con su tour por distintos puntos de la República Mexicana el resto del año, como Toluca, Ciudad de México, Torreón, Culiacán, Hermosillo, Veracruz y Mérida, entre otros. Al Auditorio Nacional regresará el 12 de noviembre, con varias fechas que ya son sold out, agotadas. En diciembre pisará al Auditorio City Banamex, en Monterrey, Nuevo León.